Este es mi rara Abyss, un cuarto con sofá y me dan las mil así de rally Todos corriendo ahí fuera atrás, la rubia del Ferrari Yo quiero que se muera y me los deje conducir a mi Nadie me saco de aquí, nadie por el tsunami Fumando Magreby, conozco mundo así de fácil Los demonios me salvaron pero ahora van a por ti Te están haciendo el bocadillo con el doble de salami Yo no llevo droga, la droga me lleva a mí Envuelvo mi merienda con el mismo plástico del paqui Soy un Yamakashi en pleno chasis pero subo al ring Nadie pone fin a mi locura aunque me clave un lápiz No estoy cuerdo, nunca quise estarlo Bajando al infierno a velocidad Monte Carlo Escupo veneno pero por escupir algo me he perdido y mira el corazón sin saldo Muerdo las botellas, rasco las paredes, sé que quieres las estrellas Pero viendo tu historial lloverán penes Rara Abyss, sin corte, quiero fumar Ivory hasta que no queden zorras en el bosque Rara Abyss Mis demonios dicen sal pronto de aquí Que estás enfermo Suez, que no las piensas Que estás faltando a todas tus promesas Rara Abyss Mis demonios dicen sal pronto de aquí Que estás enfermo Suez, que no las piensas Que estás enfermo Suez, ya no las piensas Me fui de vueltas Pensar no pienso nada pero las cosas claras Las hostias no las damos en la meta Que mientras tenga algo por lo que estar no pienso perder la chaveta Bebo por olvidar y fumo guiz para ser Dios Pero al final morimos todos como Steve Jobs Vivo en mi mundo hasta que el mundo diga fuck them Harto de jugar con máscaras al quien es quien Por mi ni te molestes Si me ves ahí curvado con un litro sobre el césped He tirado los yogures a fregar y la cuchara a la basura Lo que piensen algunos me la suda Vigilando el terreno calculando cada hectárea Me caigo y me levanto pero la polla más dura En tu cama seré el diablo de Tasmania Pero pecaré de skater por no calcular la altura Mis demonios dicen sal pronto de aquí Que estás enfermo Suez, que no las piensas Que estás faltando a todas tus promesas Mis demonios dicen sal pronto de aquí Que estás enfermo Suez, que no las piensas Que estás enfermo Suez, que no las piensas Que yo estoy loco, pues fumo roca Ahora sonrío, mañana el mono por la copa Aquí o follamos todos o la puta al río Ok, si tuneas mi bici a los Juicet no busco otra He visto los gnomos, me dijeron Apuñala mil Sueños de castillos en el cielo, charco pa'l reptil Tengo la katana puta, voy a por Bill Gates Desde el MySpace en modo Steel Yo no busco el éxito Otros llevan un consolador en todo el culo Transformándose en Decepticon Cómeme el perrito puta, voy a por el sol Sobrepaso la locura sin cambiarme al modo táctico Me fumo la vida lentamente en celulosa Médicos me dicen deja el rollo, te nos vas He convencido a la mitad pero el restante es otra cosa Sé que voy a morir pronto pa' que me dejéis en paz Me mantengo firme en un mundo de bollas flojas Un jabón de la toja en tu prisión y bailan jazz Si mi cerebro hizo las suyas pronto me saldrá otra estrofa Porque sin locura muero y yo la quiero en Premier Class Un jabón de la toja en el socio Gracias por ver el video.